Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bienvenidos a Let's Play de Castlevania Lord of Shadow. Estamos por el capítulo 12, si mal no recuerdo. Habíamos llegado a esta zona de... donde hay esos duendes que te roban. Salud. Y bueno, vamos a continuar a ver que... que tenemos que hacer. Ahí tenemos un mecanismo. Un puente. Ah, ah. Me suena familiar. Me suena familiar esa parte. No me robes. Salud. No me robes. ¡Oh! ¡Vamos, arañita! Son bastante molestos los bichitos. Necesitamos la araña para cruzar esa parte. Bueno, tenemos la araña. Y en la zona anterior también había un puente así que teníamos que cruzar con la araña. Vamos a recorrer un poco con la araña. Pero ahora no nos sale nada, ningún bicho raro, nada. Bueno, aquí estamos, abrimos esto. Tenemos la puerta abierta. Es una especie de laberinto. Acá hay un señor tirado. Acá hay otra puerta. Bien. A ver, vamos para allá. Vamos a agarrar esto y después vamos para allá. Vamos. 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 A ver, ¿qué nos da? Otro pergamino. Selecciona estatua, gira estatua. Ayayayay. ¿Qué es esto? Ah, tienen que encenderse todas. Interesante. ¿Cómo se mueven todas juntas? Vamos, vamos, vamos. ¿Hora? Sí. ¿Qué nos da? Has conseguido una llave vampírica Bueno Bueno, acá teníamos la araña Vamos a esquivarla por acá Para que no nos complique la vida Acá teníamos una puerta Esta puede llegar a ser la salida ¿Y acá qué va? Acabó la llave Abrió la puerta y nos devolvió la llave Pero vamos a revisar la otra zona Teníamos otra puerta abierta La que creo que vuelve a la primer A la primer parte del laberinto Creo A ver Bueno, subimos la magia luminosa Mientras el enano nos absorbe salud Bien Bueno, eso ya no se rompe No Queda otro señor tirado No dejan de venir Y no dejan de venir Estos chicos Acá no se puede subir No No se puede entrar Es inmenso este lugar Pero bueno Bueno, por acá entramos Es inmenso este lugar Y acá está la otra puerta Que tiene que haber alguna araña por aquí Aguanta No 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 ¡Suscríbete! ¡Uff! Son tremendamente... A ver que tiene este... Para que tenga lo bueno... Una magia de vida... Una gema de vida... Bien... Estamos en camino a levantar... La salud... Así que... Bueno... Vamos a tener que ir a buscar una araña... Para... Pegar la vuelta... Y dar toda la vuelta... De una vez que es el que agarramos hace un rato... Arañita... Pero... ... tua ہو estábamos... Estamos en la puerta... ¿ Brad? De 0... Te tiene que ir a buscar... Encantar... ¡Un saludo o no! ¡Assistir! ¡Esta se en ¡Ho, ho, ho! ¿Porque no había visto que acá hay como una especie de paso? Ah, no, es un abismo. Bueno, vamos a ver dónde podemos ir con esta cosa. Podemos quedar toda la vuelta. Yo creería que sí. Da un poco de asquito la araña, pero bueno. A ver. Que tenemos menos perspectiva con la araña que... Bueno, esta es la salida. Estaba creo que por acá el puente. El puente es roto. Sí, señor, aquí está. Bueno, araña. Se agradece. Se agradece. Aquí debe tener algo bueno, porque se está tan escondido. Sí. Perfecto. 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 Bueno, ahora tenemos que huir de aquí, antes que nos agarren los enanos. Bueno, creo que tenemos terminada la zona, por lo menos esta parte está, no se puede pasar, yo tampoco, vamos a ver que hay aquí, agua bendita. No habíamos pasado por este lugar, como que pegamos toda la vuelta, pegamos toda la vuelta. Acá donde no habían salido, así que abrimos esta parte, ah las llaves son para esto. No había visto esa cerradura cuando pasamos por aquí. Bueno, 5000, vamos a seguir porque era 6000, nos pedías para esa técnica. Brutal el castillo. Tenemos algo que se mueve, creo que me acuerdo de esta zona. Aparecen estos, estas gárgolas raras. Vamos a seguir. ¡Gracias! ¡No, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¿Cómo se queman al sol? ¡Vení! ¡Dale! ¿Quieres pegarme acá en el sol? ¡Ah! Bueno, lo que hay que ir haciendo es esto Liberando las cortinas, sacando las cortinas del... Para que entre la luz y nos facilite el paso en realidad ¡Vamos! ¡Jo, jo, jo! ¡No me pude esquivar! Que va a estar más complicado ¡No! ¡No me quiero hasta agarrar! ¡Ay! ¡uras deiscover! ¡Buenas actualmente! ¡Es instruments! ¡No, anyway, no! ¡Juitos así! vamos a sacar el escudo a este no 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Qué impaciente que sos! Cada vez tiene más, parece. Bueno, esto va a ayudar un poco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ¿el otro murió? Sí, murió. ¡Perfecto! Tenemos que ir por allá. Creo que acá haya paso. No, esto está todo cerrado. ¡Opa! Sí, vamos a abrir esto. Esto se va a poner interesante. Es un pergamino. Seguro. Seguro. Sí. Lo que hacen los pergaminos es explicarnos, básicamente. O darnos pistas sobre... ...sobre los puzzles. Como hay que hacerlos o cosas así. Y esto hay que traer una luz. Que vaya a saber dónde están. Es una luz. A ver. Que nos está faltando. A abrir esta. Es una luz. Pero esto no sigue. No. Ya no podemos hacer más nada. No. No. Acá hay otro. Bien. Ah. Este es el que provee la luz. Perfecto. No. Para el otro lado. Muchacho. Ahí. Ahora. Hacia allá. Perfecto. No había visto eso. Y esto. Tiene que ir. Hacia allá. Hacia allá. Bueno. Tenemos la puerta abierta. Vamos a ver qué encontramos adentro. Seguramente tenemos que buscar la forma de abrir la otra puerta. Que tiene las rejas. Acá nos pide una llave y dos llaves. Llave. Magia puede activar. No. Magia oscura es. Esa es magia oscura. Y esta. También. Entiendo. Capaz que se podría entrar igual sin. Sin poner la luz. Mantivándola. Aquí hay otro baúl arriba. Todavía no pudimos alcanzar ninguno de esos baúles. Bueno esto pide una magia. Vamos a ver cuál. No. Este cuál pide. Esta es luminosa. Esta es oscura. Y vamos a confiar que esta es oscura. No. No. Bien. ¿Qué más? Están las tres. Acá me perdí. Acá me perdí. Capaz que activar todo junto. Ahí nos abre la puerta aquella ya. Perfecto. Bueno. Ahora lo que tendremos es ver cómo bajar ese cofre de arriba. Ojo. Europea. Oscureció ese nublato. Una de dos. Estoy viendo enemigos. Están viniendo a visitarme Acá arriba no podemos subir Yo creo que esto se está cerrando O todavía se está abriendo Acá arriba no podemos subir Acá arriba no podemos subir Esta gente no va a dejar de salir nunca Lo mejor que podría hacer es irme Irme, irme, vi bien lejos Se lo que huye de una batalla Hello, have you come to play? The board is ready for you Do you like it? I'm looking for it Don't you want to play? I'm here for the Dark Lord I'll tell you where she is If you play my game She? Mother doesn't like visitors But I'll show you where she is If you play I don't have time for your games I must find her now Then I won't help you Fine You won't ever find her Only I know the secret way I'll let you make the first move Bueno Ahora tenemos que jugar al ajedrez Recompensa nos da 1500 Comitir partida Bueno El turno de ella Entonces Bueno El tema de la ruleta no me agrada mucho Lo que no se mueve hasta allá Básicamente ¿Qué tenemos que hacer? No entiendo ¿Puedo matar a ese? Estoy esperando Quiero una manada Tiene una mala vibra Esto, chica Ah Genial Tenemos ahí Una pieza comprometida Seleccionar la sila Seleccionar vampiros Ah, podemos mover Trenar vida Atacar B Trenar vida I'm still waiting Bueno mujer No, no te doy impacientes No te doy impacientes Invocar zombie No, hasta mi zombie A ver Vamos a mover query Vamos a mover a esta cámara Si, muy fácil Es muy fácil Ah, solo entre los dos jugadores Invocar zombie, bueno Mata a mi zombie, si Era obvio Esta chica avanza con todo Vamos a mover Vamos a mover este Ah, soy predisible Perfecto Bueno, tengo solo este, no puedo mover de otra forma Se queda acá Atacar A ver No nos da muchas opciones tampoco Así que ¿Por qué ataca a mi mago? Comete esta Ah, gargolita Ah, no se murió Nooo Cocinó a mi mago No Cocinó a mi mago No No mates a mi gargolita ¡Ya! O analizó Passe que estando tan lejos no puedo hacer nada Lo único es obstruirle el paso Drenar vida ¿Qué? Sí, sí ¿Qué es el seleccionario? ¡Op! 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 Ese zombie es un asco como fea Bueno Mover, 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 no me deja otra opción Y si lo pongo acá lo va a matar Volviendo para entrar Atacar Oh, que golpe tan patético Y si, justo el que me dio la ruleta no tengo más, así que Pasa el turno Y ahí murió mi... No, no murió todavía Bueno, uno menos Se necesitan como tres golpes para morir Listo, muerto Perdí Perdí, perdí, perdí No es justo Quema de luz Quema de luz Pero... Tienes ganado el derecho de continuar su viaje Quema de luz Osea podríamos haber pasado nomás Con mi tripartida y... ¿Se ve que sí? Herencia La cuerpo De una hija inocente Pero la mentira y la violencia de un Predator Hubiese sido interesante ganarle ¿No? Miren Osea No Osea No Osea No Osea ¿No? Oh, 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 vuelta. Acá nos pide una llave. Ah, no, mira. Trajo la escena para los chicos No, en teoría me tendría que meter por una de las trampillas esas Es bastante complicado esto Tenemos una bajadita por acá Ya están muy inmersos en su escena Bueno, ya me vieron Claro, es que tampoco sean complicados Bueno Vamos a ver todo donde tenemos que ir ¿Y esto? Y se debe Carne sobre la bandera Si Bueno, vamos a seguir la carne Puse la carne Ya tenemos el gancho Bueno Bueno señores, punto de control Vamos a dejar el capítulo de aquí que se está largando mucho Interesante Interesante este capítulo 12 Así que gracias por su tiempo Y nos vemos en el capítulo 13 Chao Chao Chao